Monteván, de noche sueño contigo, mi cariño soledad, me baila y salvo bonito, con el cielo de Monteván, de noche sueño contigo. Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.